Ricardo, a ver, el tema comportamental del colectivo, en definitiva, de los habitantes de Uruguay parece ser el gran asunto para resolver en esta etapa de la pandemia, donde los números siguen siendo muy preocupantes en cuanto a la cantidad de casos diarios. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Por un lado desde el GACH y por otro lado puntualmente desde el grupo que usted lidera y que se encarga de relevar los aspectos comportamentales. Bueno, justamente, es muy interesante la pregunta porque lo comportamental en el observatorio que el GACH propició y favoreció, que es independiente al GACH pero estimulado por el GACH, trabajo junto con Fernando Figueira y Alejandra López, que tienen además formación sociológica, y ahí entra el aspecto comportamental individual, pero también los acuerdos sociales con los que nos movemos, que tienen que ver con todos los distintos estratos del Estado, porque vivimos en sociedades complejas, organizadas. Quiero decir, esto es un error pensar que la lucha contra el virus es una tarea individual. No lo es. Somos una especie solidaria, una especie humana, social. Bueno, soy un politicón, decía Aristóteles, animal político. Somos animales que vivimos en grupo. Entonces, ¿cómo nos organizamos todos? Siempre va a haber conductas divergentes y anómicas y fuera de la cancha, pero precisamos compartir normas claras. ¿De dónde estamos parados? Y le diría, la primera, porque me la acaban de decir por teléfono una persona. Bueno, esta carrera contra las vacunas. No hay carrera nuestra contra las vacunas. No gana el virus. Está viniendo el P1. Están viniendo otras cepas. No ganamos la carrera. El radio fue muy claro. Vamos a blindarnos, a escondernos que el virus no nos agarre, no llegue a nosotros. Porque si queremos llegar protegidos por las vacunas, no llegamos. Es muy importante eso que dice Ricardo, porque de alguna manera se instaló esa idea, ¿no? Persona que ya recibe la primera dosis, empieza a contar los días, y bueno, después de tantos días yo ya tengo cierta inmunidad, y puede tener tendencia a bajar la guardia. El mensaje en eso tiene que ser muy claro. Clarísimo. Clarísimo. Son dos defensas paralelas. No una que da lugar a la otra. Dentro de unos cuantos, cuantos meses hablamos. Hoy son dos líneas de defensa. ¿Cómo puede jugar desde lo colectivo la experiencia lamentable de gente conocida, como bueno, en nuestro país el caso de Andrés Arto, de comunicador Sonsol, fallecidos, pero también desde el presidente argentino, Alberto Fernández, que habiendo sido vacunado con ambas dosis, y habiendo transcurrido bastante tiempo, igualmente termina apareciendo como positivo. ¿Son datos que pueden de alguna manera contribuir a que la gente concientice esto que usted está diciendo? Ese es un aspecto muy importante, Gustavo, porque las vacunas no son remedios mágicos, ni la protección del señor de los anillos, que nos la ponemos y nos volvemos. No, son porcentualmente muy eficaces. Quiero decir, protegen a una población, pero siempre alguno aparece un virus que le entra, porque el sistema inmune no reaccionó, porque el virus mutó, por lo que fuera. Siempre hay resquicio. Entonces, tenemos que confiar en las vacunas, porque después, ahí de vuelta, como grupo social, logra controlar al virus. Pero tenemos que también saber de qué más vale que nos sigamos cuidando, porque hay casos individuales que nunca en medicina nada es 100% total. Siempre hay resquicio. Quiero detenerme un segundo en una idea que manejamos en una conversación particular hace unos días, que se está empezando a manejar públicamente, y es esa idea de sentirnos seguros en una burbuja, cuando en realidad estamos dentro de la figura de espuma, o sea, un conjunto de burbujas que tienen puntos de contacto entre sí. Sí, eso es muy importante, porque se ven las aglomeraciones cuando son todos juntos, que a veces es al aire libre y un ratito. Y no se ve que se convive con alguien un par de horas en un lugar medio cerrado, como un restaurante o un bar, y después esa persona va a la casa y dice, bueno, pero esta es mi burbuja porque son mis padres. O dice, esta es mi burbuja porque acá vivo con mi esposa y mis hijos. Y después de ahí va al trabajo y tiene que ir en el ovniu. O sea, vamos pasando de burbuja en burbuja y llevando los virus. Lo cual, probablemente, los ómnibus y las pequeñas reuniones son en este momento dos focos que hay que prestar especial atención y que tendrían que estar muy bien regulados por las autoridades. Teníamos una muy baja percepción del riesgo. Ustedes hicieron una medición en febrero que decía que la gente no consideraba preocupante el tema de las pequeñas reuniones. No sé si se puede intuir algún cambio de conducta en eso. En estos días, gracias a esta colaboración entre los SEC que estimuló el GACH y el Observatorio y el Programa de Naciones Unidas, la auxina que tiene la percepción, estamos siguiendo la respuesta de percepción de riesgo, eficacia de las medidas, adherencia, cumplimientos de las medidas. La vamos siguiendo. Yo espero que esta semana podamos decir que mejoró. Estoy seguro, pero todavía estamos discutiendo, analizando datos y en esto, usted sabe, hay que movernos basados en evidencia. El GACH tiene razón. Ahora, el otro punto importante es que vamos a hacer lo mismo con salud mental. Ir viendo cómo va evolucionando porque realmente ahora llegó la pandemia que conoció Europa. No la conocíamos a esta. Ricardo, para no oírme de los dos temas que acaban de mencionar, que son los dos centrales. Por un lado, conoceremos en los próximos días los resultados de la medición que ya se hizo y que se está procesando hace muy pocas jornadas y ahí veremos si todo esto que venimos atravesando ha mejorado o ha cambiado la percepción de riesgo. Recordemos simplemente que había una bastante adecuada recepción de lo que era la necesidad de usar tapabocas y una muy preocupante baja de percepción de riesgo en cuanto a las pequeñas reuniones. Con un sesgo de género, que me quiero detener un segundo en eso, había bastante más preocupación en mujeres que en hombres. Mucho más en mujeres. En todo. La especie me parece que sobrevive por las mujeres. Me quedo con ese pequeño comentario que hizo de que seguramente podamos tener noticias un poquito mejores, pero el tema de la salud mental se definió históricamente ya desde casi comienzos de la pandemia como otra ola más, la cuarta ola, cuando se medía infecciones, enfermedades desatendidas, colapso del sistema sanitario, eventual colapso, saturación del sistema sanitario y la salud mental que era una ola. Y lo económico, la gente que queda en la calle. Ahora, ahí tenemos un combo social o socioeconómico y también de salud mental. ¿Cómo lo van a medir o cómo lo están midiendo? ¿Y cómo se puede trabajar en eso? En esto está trabajando mucho Nicolás Bagatín, un colega y Benido Manas, en buscar un instrumento que sea lo más sensible posible para ir haciendo un seguimiento de la población. También largamos en estos días. De todos modos, Ricardo, ustedes manejaron desde el principio de la pandemia algún dato cuantitativo vinculado con las líneas de atención del Ministerio de Salud Pública. Y recuerdo una gran preocupación por lo que eran los números hace ya prácticamente un año. No sé cómo ha evolucionado eso ahora. Porque lo que descubrimos es que la pandemia genera problemas. Por supuesto, en quien la sufre, en la familia, en toda la población. Hay ansiedad, hay depresión. Pero desacomoda y desequilibra las formas en que la persona había logrado sobrevivir psíquicamente hasta este momento. Quiero decir, la sacude y saca a luz vulnerabilidades. Uno logra como arreglarse de determinada forma, pero viene un golpe y lo desequilibra. Entonces, lo que está llegando, lo que siguió llegando a la línea de atención psicológica, son muchas personas que habían logrado resolver su equilibrio interno, en su estado anímico, pero que frente a un golpe nuevo, que puede venir directamente de la pandemia, o puede venir de que ya el trabajo se quedó sin trabajo, o puede venir de que perdió un familiar. Puede ser un duelo, puede ser una amenaza, puede ser... Ahí la salud mental ya empieza a fallar. Y esta es una consecuencia de la pandemia que demora mucho más en irse que la propia enfermedad. Sí, Figueira decía con mucha razón que la pandemia trae costos reparables, son los económicos, a la larga se reparan, y costos irreparables, que son los costos en salud y en educación. Los niños que no van a clase son un problema de futuro para todos, para ellos, para sus familias, para nosotros. Está bien. Ricardo Bernardo, ya en el último minuto de esta conversación quiero repasar... Perdón, no, por un detalle. Es importante saber que hay como recursos de tipo guerra. Bueno, la atención telefónica o las clases virtuales. Maravilloso, usémoslo. Pero no pensemos que eso es para sí, eso tiene que ser para siempre. La capacidad del ser humano del contacto individual no se reemplaza con la virtualidad. No. Al menos al áptica de la salud mental, justamente. Se complementa muy bien. Se complementa muy bien. Pero se sustituye muy mal. Está claro. Ricardo Bernardo, y me quedo simplemente a modo de resumen con algunos de los conceptos que manejamos. Primero que nada, acá no hay una carrera entre la vacuna y el virus. Acá lo que hay es un cuidado permanente del colectivo, individual y colectivamente. El concepto de que una burbuja se toca con otra burbuja y ahí es donde corremos riesgos. Y ahí están los números. Y con esa expectativa de que tal vez, cuando ustedes nos puedan brindar el próximo informe, tengamos una mejor mirada sobre nuestra conciencia en cuanto a las medidas de precaución que tenemos que tomar. Por ahí sería, me parece, una manera de ir redondiendo esta conversación. Muy bien. Muy bien. Ricardo Bernardo, quedamos pendientes. La seguimos más adelante. Muy amable. Muy bien. Muy bien. Muy bien.